Son 16 años de mucho trabajo, mucho sacrificio Ganando múltiples campeonatos Por eso siento que somos una dinastía ¿Qué tú dices, Taimi? Yo creo que podemos darle una más ¿Vamos ya? Te pones bellaquita Te va todo y no te quita DJ, póngale una más Perreo es lo que necesita DJ, póngale una más Con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da No hay nada que tumbe su vuelta DJ, póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Reggaeton y solita se luce Dice que el tempo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, en la disco no hay luz Y por eso lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Y ahora se puso pa' la vuelta DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta En la calle andamos limpio Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga hasta auspicio Ella está soltera Pero si supieran Que soy el que se la pone desde el principio Y se me nota Ya ni notiza cuando rebota El carro te enteado y tú descapotas Baby, esto suena y queda cada gota Enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ, póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ, póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Yeah, el Capitán Yandel Tiny El Zorro, Rao Alejandro Neo Sixteen Siempre está puesta pa' experimentar Le gusta verte en cámara lenta Yeah, aquí se guaya Sin que se vea na-na-na Enséñame cómo es Dale conmigo al día Que me enteré que tú andaste decía Y eso lo quiero ver Que ando velando Y a mí que me gusta verte así Tienes ese poder Dale En este party aquí el que entra no sale Y tú bien sabes que esto se vale Después de aquí yo te lo quiero poner Dime qué vamos a hacer Yeah Dale En este party aquí el que entra no sale Y tú bien sabes que esto se vale Después de aquí yo te lo quiero poner Dime qué vamos a hacer Dale ponme al día Que me enteré que tú andaste decía Y eso lo quiero ver Que ando velando Y a mí que me gusta verte así Tienes ese poder Pendiente aunque no se note Ese booty que la ha visto rebote Le puse el dembo pa' que la neta explote Le gusta el mediante o a toda hora fue billote Está encendida y ya nunca le va Se la pone difícil porque la traba La nena siempre pide perreo Vamos allá Que yo sé que te gusta Vamos allá Y siempre está puesta pa' experimentar Le gusta verte un cámara lenta Yeah Aquí se guaya sin que se vea na' 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 Enseñame cómo es Dale ponme al día Que me enteré que tú andaste decía Y eso lo quiero ver Que ando velando Y a mí que me gusta verte así Tienes ese poder Dale En este party aquí el que entra no sale Y tú bien sabes que esto se vale Después de aquí yo te lo quiero poner Dime qué vamos a hacer Yeah Dale En este party aquí el que entra no sale Y tú bien sabes que esto se vale Después de aquí yo te lo quiero poner Dime qué vamos a hacer Le puse el demócrata que la mente explota Le puse el demócrata que la mente explota Le puse el demócrata que la mente explota Y yo le puse el demócrata que la mente a la mente Aquí se guaya, se guaya sin que se vea na' Siempre está puesta pa' experimentar No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas malas mías Y a repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di Bebé Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas malas mías Y a repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di Bebé Te imaginaba y ahora te tengo cerca Todas tus amigas choquearon que tú te acuerdas Y aquella noche me siento en un déjà vu Bella que ando a poca luz No te hagas estar envuelta Mami, sigue corriéndome en la máquina Le da todos los días a quien tiene estaminada Porque me daña la mente Tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola me llamas pa' darte más Uh, me da la verdad Le llevo en la nave No te hagas Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas malas mías Y a repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di Bebé Se ve que te gusta Cuando de frente A mí te gusta Y tu día de suerte Y resulta Pa' llegar a ti ya yo tengo la ruta Entrola en tu viaje Quitarte ese traje Estaba loco por verte A ti es seguro y salvaje Vaya lo que tú vuelves a pasarte Encuidado Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes Si te sientes sola me llamas pa' darte más Uh, si me da la verdad Le llevo en la nave No te hagas Yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas malas mías Y a repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di Bebé El Capitán Chandel El Capitán Chandel Tiny Es que lo que dice ya es John de Mercedes No te digo Neon Sixteen Aunque la baby calla Ya muchos la conocen Si me tira voy pa' allá Y lo que pase no sé Ella no ronca pero sabe que está Dura No le creo nada y me lo jura Me da el pen y dice que no fumo Tú dime cuál es el plan Que yo estoy ready pa' comerte Aquí yo te sigo y si escondidas Donde yo puedo verte Vas a hacer tus deseos Cada vez que yo te veo A mí me da con bebé Te paso igual pa' lo que veo Tú el que la prueba sabe que juquea Baila solita pa' que la vean Ella sabe lo que vamos a hacer La miro y me dice dale es un vallander La disco y bailoteo y guayeteo Casi no se ve na' De tanto fumeteo Por eso le monté preseo Pa' comer suerte eso Que tanto deseo Pasan las horas Estoy esperándote y tú perreando sola La más dura de todas Tú dime cuál es el plan Que yo estoy ready pa' comerte Aquí yo te sigo y si escondidas Donde yo puedo verte Vas a hacer tus deseos Cada vez que yo te veo A mí me da con bebé Te paso igual pa' lo que veo Aunque la baby calla Ya muchos la conocen Si me tiras voy pa' allá Y lo que pase no sé Ella no rompa pero sabe que está Dura No le creo nada y me lo juro Le da el pein y dice que no fumo Tú dime cuál es el plan Que yo estoy ready pa' comerte Aquí yo te sigo y si escondidas Donde yo puedo verte Vas a hacer tus deseos Cada vez que yo te veo A mí me da con bebé Te paso igual pa' lo que veo Háblame claro Dime qué pasa contigo Te estoy notando ilusiona Y no te olvides que solo somos amigos Los sentimientos no son parte de esto No te molestes y no te contesto Si quieres pasarla bien No te envuelvas conmigo Los sentimientos no son parte de esto No te molestes y no te contesto Si quieres pasarla bien No te envuelvas conmigo Tú me gustas, me encantas, pero bájale Aprovechame hoy, mañana no estaré Yo no soy tu yankee Ni tu milla, mi led Pero cuando hay tiempo Yo pa' ti me presto Te digo que te quiero, miento Baby, no lo saques de contexto Andamos un mensaje de texto Cuando te entre la necesidad Y yo esté en la ciudad Baby, yo quiero pillarte Pa' comerte ya Después vamos a alejarnos Así como si nada Mame, perdona la honestidad Tú me gustas, me encantas, pero bájale Aprovechame hoy, mañana no estaré Yo no soy tu yankee Ni tu milla, mi led Los sentimientos no son parte de esto No te molestes y no te contesto Si quieres pasarla bien No te envuelvas conmigo Los sentimientos no son parte de esto No te molestes y no te contesto Si quieres pasarla bien No te envuelvas conmigo Yo andé Siguen mirándote Tú sabes cómo lo tienes Nadie tiene ese tumbao vivo Mami, qué rico tú hueles ¿Cómo aguante yo tantas noches sin verte? No sé, me da la mala cada vez que te pierdes Un ratito más, quédate si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vayas Tú lo tienes tumbao y tú conmigo es que prendes Sin nadie bajo pa' dañarme la mente Tú eres como el sol, mami, brillas Tú lo tienes haciendo orillas Estás pa' pedirte matrimonio de rodilla Sabes lo que va a pasar si el beguilla te pilla Tengo ganas de quedarme hasta mañana No se alineo de la cama Y si te quedas tan tarde Baby, matamos las ganas Te puedo buscar mañana Quédanos toda la semana Y si estás activa, ma Un ratito más, quédate si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vayas Tú lo tienes tumbao y tú conmigo es que prendes Se me aún apretó, juro que yo quiero verte Ay, 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 ay Mi nombre es Santo, tu nombre es Shakira Ay, 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 ay Que tú quieres, you are looking for me alive Ay, 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 ay I know you got a magic into I know you got a place that you went before I know you got something in truth Cause lying in a substance too immature A little late, that's quite a lie When every night, and even if we touch You need to learn And then the things that I did, they say I don't hate to let you get up Tell her stay up for the night And then if you don't want to die, I'm on it right And then it's a kid, I feel good It's all right There's some mistakes, people have been lying She only gets nice when she's dancing, yeah Do we buy some back of a brand, yeah She don't wanna go back She came on fire This baby don't crash Un ratito más, quédate si te vas Yo voy contigo, llévame a donde vayas A todo lo tiene tumbado y tú conmigo es que prendes Sin a debajo pa' dañarme la mente Mami Taino Voy a entertain Music Young, young man Same girl Oh, oh Yo sé lo que estás buscando Desde que yo te vi Poco a poco fui intentando Hasta que te conseguí Es que te ves tan perfecta Ay, mami, si tú supieras Que yo no me voy con cualquiera Así que dime cómo es Si así es que va Si así es que Deseame suerte Te sigo en la corriente Porque hoy sí que se da A ver qué Te vi entrando y loco me quedé Te noté buscando calor Si supieras que yo estoy a papón Ando puesto pa' guayarte el mago Pégate y mézclate con mi cuerpo Yo hago lo necesario Pa' poder apuntarte en mi calendario Como un curso universitario Mami, yo sé que en la calle te tiran varios Sé que pa' ti es algo rutinario Pero conmigo Perrea, se menea Que se joda, no le importa que la vean Porque ella sabe Que está buena Un tiquete que le gusta hasta a la nena Oh, 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 lento Tú te pegas y yo te caliento Baby, oh, 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 lento Tú lo sabes y yo lo presiento Si así es que va Si así es que Deseame suerte Te sigo en la corriente Porque hoy sí que se da A ver qué Te vi entrando y loco me quedé Te noté buscando calor Si supiera que yo estoy a papón Ando puesto pa' guayarte el mago Pégate y mézclate con mi cuerpo Pero conmigo Perrea, se menea Que se joda, no le importa que la vean Porque ella sabe Que está buena Un tiquete que le gusta hasta a la nena Oh, 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 lento Tú te pegas y yo te caliento Baby, oh, 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 lento Tú lo sabes y yo lo presiento Yo sé lo que estás buscando Desde que yo te vi Poco a poco fui intentando Hasta que te conseguí Hasta que te conseguí Es que te ves tan perfecta Ay, mami, si tú supieras Que yo no me voy con cualquiera Así que dime cómo es Si así es que va Si así es que Deseame suerte Te sigo en la corriente Porque hoy sí que se da A ver qué Te vi entrando y loco me quedé Te noté buscando calor Si supiera que yo estoy a papón Ando puesto pa' guayarte el mago Pégate y mézclate con mi cuerpo Dime con quién andas, señorita Yo sé que tú no estás solita Así que Si te veo otra vez Yo te voy a robar Y que todo el mundo se entere Quieres que te guayen Y dale hasta el piso Yo sí voy a hacerte Lo que no te hizo Sé que también quieres Tus ojos lo dicen Yo no te entretienes Sabes lo que viene Por eso te tengo En un baile Un baile Ya la nota me explotó Tu lo ayer Tu lo ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza Ya la nota me explotó Tu lo ayer Tu lo ayer Tu lo ayer No tengo ni que conocerte Si ya sepa lo que viniste Báilame hasta que se haga tarde Tu lo ayer Tu lo ayer Llevo rato pendiente de ti Sabes lo que va a pasar Si tú y yo nos vamos de aquí Sabes que yo estoy puesto pa' ti No te han dado na' na' Por eso mira pa' acá Con ganas de probarme Si tú solo quieres que te guayen Y dale hasta el piso Yo sí voy a hacerte Lo que no te hizo Sé que también quieres Tus ojos lo dicen Yo no te entretienes Sabes lo que viene Por eso te tengo En un vaivén Un vaivén Ya la nota me explotó Tu lo ayer Tu lo ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza Ya la nota me explotó Tu lo ayer Tu lo ayer Dime con quién andas señorita Yo sé que tú no estás solita Así que Si te veo otra vez Yo te voy a robar Y que todo el mundo se entere Quieres que te guayen Y dale hasta el piso Yo sí voy a hacerte Lo que no te hizo Sé que también quieres Tus ojos lo dicen Yo no te entretienes Sabes lo que viene Por eso te tengo En un vaivén Un vaivén Ya la nota me explotó Tu lo ayer Tu lo ayer La noche solo empieza Pero en mi cabeza Ya la nota me explotó Tu lo ayer 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 Tu努力 de Tu lo ayer ¿Qué guer blanco? Dime con quién? Tu lo ayer Tu l musst Tu lo ayer Tu lindas Tu lo ayer Tu ve Tu lo ayer tu lo ayer Tu lo ayer Tu lo ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.